Hay una ley, la ley lo que plantea es un método objetivo. Ese método objetivo es para toda la provincia y ese método objetivo es a través de la DEYE, que es nuestra oficina de estadísticas y que entiende de todos estos temas. Eso ha hecho que se categoricen todas las escuelas de la provincia, insisto, con un criterio objetivo. Una vez categorizadas todas las escuelas de la provincia, recuerden que antes solamente teníamos categorizadas el 45% de las escuelas. Quiere decir que había más de la mitad de las escuelas que no estaban categorizadas en 35 años. Ahora se ha hecho un proceso, evidentemente con otros niveles tecnológicos y todo. Eso que se dio a conocer, que no hay otra manera, es un primer borrador donde existe ahora la posibilidad. Hay una comisión que ya está trabajando, desde este lunes ya tienen el total de la información. Es una comisión donde interviene el sindicato, el SUTE también, y donde hay miembros de gobierno. Y lo que se van a hacer es revisar cada director que por alguna razón tenga alguna duda sobre la categorización de su escuela, se tiene que presentar un escrito a la comisión y la comisión lo va a revisar. Así que hoy estamos en ese proceso. Yo creo que hemos dado un paso enorme y solamente les doy una cifra para que ustedes puedan valorar esto. En primer lugar, el año pasado se pagaron en un proceso rapidísimo, un mes y medio en el mes de agosto, 700 millones de pesos de juicios que tenía el Estado provincial, muchos ya perdidos y con sentencia firme en la Corte, muchos que estaban en trámite que se iban a perder y muchos que tenían reclamo administrativo que también se iban a perder. ¿Qué decisión se tomó? Tomar ese conjunto de reclamos que se entendía que tenían validez, o sea, obviamente se estudiaron que tuvieran todos validez, y se pagó todo de una vez para dejar el tema a cero y empezar de nuevo. Y se categorizaron todas las escuelas. Este año se va a pagar además retroactivo abril, esto también lo quiero dejar claro. Es decir, varias cosas a tener en cuenta. Primero, nadie que tenga zona en una escuela, si no se va de esa escuela, deja de tener esa zona. O sea, que el que ya tiene una zona se le respeta de aquí hasta que se jubile en esa escuela. Primera cosa. Segunda cosa, se recategorizan todas las escuelas. Una amplísima mayoría tiene zona ahora y antes no la tenía o ha ido en alta. Y después hay alguna que puede haber bajado, pero que va a bajar para el que venga a futuro. Ustedes piensen que hoy había en la provincia de Mendoza más de la mitad de la escuela que tenían cero zona. O sea, que estas son las reglas del juego. Hay escuelas que tienen mayor necesidad de zona y otras menos necesidad.